Crimen y castigo de Dr. Jeky. Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela S y con el paso lento e indeciso se dirigió al puente K. Ahí ha tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera.